¿Qué es la Secretaría de la Mujer? Desde que estamos ya está funcionando, la denuncia digital, la comisaría virtual, el patrocinio legal gratuito, que en este momento estamos con 140 casos patrocinados gratuitamente, el 5% que se logró en la ley de vivienda, en la incorporación para las mujeres víctimas de violencia. Los espacios terapéuticos que tenemos para mujeres, para hombres y para niños, niñas y adolescentes, que son conquistas y cosas nuevas que hemos implementado. Por eso las nombro. Los subsidios que damos a las mujeres que están en estado de vulnerabilidad por el tema de la violencia. La mayoría de las mujeres, lo voy a decir todo desordenado, la mayoría de las mujeres que tenemos en el Ejecutivo, que son mayoría mujeres. Las senadoras también, mayoría. Tenemos única, creo en el país, por eso nuestra Ministra de Economía, que es mujer. La senadora Catalfamo, que es la más joven del país. Bueno, esas ya las había presentado. Bueno, seguramente me olvido de alguien. Y las otras que no somos tan jóvenes, ¿no? Bueno, este... También merecemos un aplauso. Bueno, los espacios que tiene la Secretaría de Empoderamiento que se hacen a las mujeres con los espacios terapéuticos y también con el empoderamiento a través del arte, como hemos hecho ayer y hemos mostrado en la finalización de las mujeres privadas de la libertad, que algunas compañeras que estaban pudieron asistir. La asistencia inmediata que tenemos, la asistencia habitacional inmediata que tenemos sin institucionalización. Bueno, seguramente me olvido de muchas cosas, pero sí quería decirles que también San Luis es un estado llamante para los refugiados. Y San Luis ha refugiado también a mujeres de los refugiados sirios. Y también quiero decirles que desde acá nos solidarizamos con todas las mujeres, sobre todo en Centroamérica con las que están marchando, que las está corriendo el hambre realmente, ¿no? Bueno, las últimas, como dije, avanzamos con prisa. Voy a decir los últimos anuncios que hizo el gobernador la semana pasada, que fueron los decretos para adherir al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Adherir, otro decreto, adherir al protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales del Ministerio de Salud de la Nación. Otro decreto, adherir a la ley 2650, Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Otro decreto que es sobre la regularización de las obstetras. Y después otro decreto que es crear, que se creó una mesa de enlace que está compuesta por distintas personas y referentes de las organizaciones de las ONG con respecto a estos temas. Bueno, dijo algo el gobernador ese día que también está bueno con estos temas, que es que las instituciones no tienen que ser objetoras de conciencia, la objeción de conciencia son las personas, son individuales, pero no las instituciones. Por eso acá en San Luis, con estas declaraciones y con las declaraciones del gobernador, las instituciones responden a las políticas del gobierno. Por otro lado, les quiero decir, estoy re apurada, pero bueno, les quiero decir que en San Luis realmente se cumplen los derechos y que en San Luis se puede trabajar con libertad. Así que muchísimas gracias y San Luis, viva por los derechos de las mujeres. Vamos a escuchar ahora las palabras de la directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, señora María Fabiana Tuñez. Bueno, en primer lugar, gobernador, gracias por recibirnos, Adriana realmente nos está hospitalizando muy bien y de esa manera, hospitalizando, dije, ah, qué feo. Bueno, la realidad, hospedando muy bien, San Luis, ¿se entendió, no? Fundamentalmente la reunión de consejeras federales que vamos haciendo, recorriendo las diferentes provincias, nos permiten enriquecernos cada vez que nos reunimos, justamente porque nos acercamos cada una de las provincias a la realidad de la otra provincia, ¿no? Y creo que ese es el camino, el diálogo, la construcción y el seguir trabajando para mejorar los derechos de las mujeres, luchar contra la violencia. Y, obviamente, desde lo personal, quiero felicitar esos decretos, porque realmente creo que la educación, creo que el cambio cultural es necesario para poder tener una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria en temas tan sensibles como son la educación sexual. Así que, nada, no quiero sacarle tiempo, gobernador, Adriana, muchas gracias por recibirnos aquí en la casa de ustedes, es hermoso lo que se ve desde acá, es bellísimo, y, bueno, nos parece importante que las consejeras federales que están presentes aquí, que después las van a nombrar, obviamente, una por una, vamos a estar en el día de hoy trabajando, intercambiando, pensando y generando propuestas siempre para mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres en el país. Así que, nada más, muchas gracias, Adriana, gracias, gobernador.